Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Miguel Arturo Silva, soy actualmente el jefe del servicio de neurología del Hospital San José. En nombre mío y el de la Universidad Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, para nosotros es un honor y un gusto que el doctor Leonardo Palacios acepte esta invitación y continúe con estas charlas tan importantes en estos momentos y creo que deberían permanecer por siempre, no solamente en épocas de pandemia, sino es un tema muy, muy, muy importante para todos nosotros, residentes, instructores, profes y para todo el grupo general. Definitivamente la felicidad es algo que no se puede dejar de la joder, es nuestro primer objetivo. De tal manera que, doctor Leonardo Palacios, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y continuar con este ciclo de felicidad. Es un gusto y lo dejo para que continúe con sus charlas y nuevamente mil gracias. Con muchísimo gusto, doctor Miguel. Un saludo especialísimo para usted, para Jean Paul, para las demás personas conectadas, por supuesto para mi hermano Eduardo, para los residentes. Y qué rico estar en esta segunda conferencia. Tiene que ver mucho con emociones positivas, sin embargo, le dejé temas de nuestro cerebro y las emociones, porque como verán, nos pasearemos un poco por ese hermoso e interesante universo que precisamente son ellas, las emociones. Si les permítanme un segundo, miramos aquí para pasar esto. Bien, nuestra fecha hoy, enero 16 de 2020, estamos en momentos difíciles en los cuales se nos mezclan una cantidad de sensaciones. Se nos mezclan, perdón un segundito, se nos mezclan entre otras sensaciones de miedo, que son completamente normales, de temor, de incertidumbre, inquietud, sensación de vulnerabilidad, de desasosiego y ansiedad, pero también vienen ahí esperanza, confianza, palabras como saldremos adelante, no tenemos la enfermedad y ojalá no nos dé sensación de apoyo y gratitud hacia nuestros seres queridos y muchas personas que trabajan para cuidarnos entre ellas, por supuesto, todos nuestros colegas profesionales de la salud que están en primera línea y que están enfrentando esta situación tan complicada. Bien, pero hay razones para que no pensemos solo en lo negativos. Bueno, el coronavirus que produce el COVID-19, el SARS-CoV-2, está plenamente identificado el genoma, se lo tienen muy bien estudiado, las formas de contagio, la población más vulnerable. Estaba revisando hoy, precisamente para tener la cifra actualizada, hablan en 120 proyectos de vacunas en desarrollo, 10 de ellas ya están con ensayos con seres humanos y ahí el grupo se divide casi que en tres, en unos pesimistas que dicen que probablemente hasta podríamos nunca tener la vacuna parecido a lo que ha ocurrido con enfermedades virales como el SIDA, otros que dicen que sí, pero que más o menos entre un año a año y medio y los más optimistas que creen que de pronto para final de año podrá haber una. Pero claramente eso va a ser lo que cambie el panorama de esta condición de una manera definitiva si es que efectivamente se logre y tiene un porcentaje de generación de inmunidad elevada. Hay países superando la crisis, pues China iba bien, pero ahí tiene por ahí un rebrote complicado en Pekín, Corea del Sur, Alemania, Austria, Italia, España, en fin, van varios. Se ha retornado a lo esencial, a compartir en familia, a apreciar la vida y evidentemente lo efímera que puede ser, entre otras cosas. Ayer fue un día bastante triste, hubo dos colegas, el doctor Francisco Anaya, un muy joven intensivista de nuestro hospital universitario de Medri, que lamentablemente falleció a causa de esto, y otro colega, el doctor Velasco, de 63 años y permanentemente pues pasamos por momentos realmente complejos y pues evidentemente esto nos obliga a pensar más en cuidarnos y en que estemos bien. Pero bueno, entremos un poco a hablar de este tema tan interesante de las emociones. Previo a que se empezara a hablar de emoción, se hablaba de pasiones y de afectos, eso era lo que dominaba el panorama, esos fueron como los preámbulos de las emociones. ¿Cuándo se empezó a utilizar? A mediados del siglo XVI, como un derivado de una palabra francesa que se escribe parecidísimo y se pronuncia igual, se pronuncia de emoción, y que está relacionada con emuvar, que proviene del latín emover. En el siglo XVI, emoción era moverse físicamente, y solo hasta el siglo XVII ya empezó a adquirir un significado similar al que le damos en la actualidad. Hay un famoso español que tiene un diccionario etimológico, se llama Corominas, y Corominas dice que el sustantivo emoción, con el uso registrado en castellano, desde 1604 no se generalizó sino hasta el siglo XIX, y ya sabemos de dónde proviene. Pero, grosso modo, ¿qué es una emoción? Un impulso que nos incita a actuar. Si vemos un poquito este término de las pasiones, ¿de dónde viene? Pues proviene del famoso filósofo francés, el padre del racionalismo René Descartes, que en su libro Las pasiones del alma, publicado en 1649, señala cómo la voluntad del sujeto es capaz de expresar u ocultar algo que él llamaba movimientos impulsivos del alma, realmente son las emociones, sometiéndolos al imperativo de la razón. El término emoción, poco a poco, iría sustituyendo el lenguaje de los biólogos y de los psicólogos al término pasión. Entre otras, esta es la portada de las primeras ediciones del libro Las pasiones del alma, que publicó el famoso sabio y filósofo francés. Cuando hablamos de emociones, pues tenemos que ver que están asociadas prácticamente siempre a acción, aunque la podemos inhibir, y a cambios autonómicos y viscerales. Para eso quise ilustrarlo con algunas imágenes de esas viejas peleas entre perros y gatos, acá sin contacto, acá con contacto, pero como podemos ver, en todas hay movimiento, hay mucha acción. Y por acá tenemos un gato que está quieto, pero pues creo que todos vemos claramente que ese es un gato que está muy tenso. Es un gato que tiene los ojos extremadamente abiertos, que muestra los dientes, seguramente está emitiendo un ruido amenazante, y lo más llamativo es la postura que adopta con el lomo pues completamente arqueado y con todo su pelaje pues de punta. Es lo que llamamos estar con los pelos de punta. ¿Y eso por qué ocurre? Y nos ocurre pues prácticamente a todos los seres vivos que tenemos pelitos en nuestro cuerpo en mayor o menor cantidad, porque tenemos millones, millones de músculos por debajo de esos pelitos, que se llaman los músculos ordipiladores o arrectores, y ante situaciones emocionales se nos pondrán los pelos de punta. Como le ocurre con alguna frecuencia a una famosísima diva colombiana cuando escucha ciertas melodías y dice me ericé, me ericé, y se trata de la conocidísima Amparo Grisales que seguramente se le ponen los pelitos así como estos que vemos por acá, cuando escucha esas melodías que la conmueven mucho, le producen sensaciones emocionales intensas y se le pone la piel de gallina. Cuando miramos un poquito el panorama del número de emociones, pues tampoco son tantas. Las emociones primarias, y esto es muy importante, se dividen en dos grupos, en las negativas y en las positivas, ambas fundamentales e importantísimas para la vida. En las negativas, vinculadas con la defensa, está la ira, la tristeza, el miedo, el disgusto, la vergüenza, y entre las positivas tenemos la alegría, el placer, la esperanza, el entusiasmo, satisfacción y serenidad. Y digamos que a través de las sorpresas se pueden combinar de una manera increíble. A mí me encanta esta foto de este niño o niña tremendamente pequeño, en el cual evidentemente estará escasamente balbuceando, de pronto emitiendo algunos primeros sonidos que posteriormente serán palabras, pero ya tiene un repertorio emocional amplio, grande, y vemos en su carita de sorpresa algo que está ocurriendo allí. ¿Y qué tipo de cosas pueden ocurrir a través de las sorpresas? Cosas como esta que disfrutamos tanto en nuestro medio, que yo lo llamo conspiraciones por la felicidad, y es cuando alguien, algún amigo, alguien del grupo de trabajo, alguna compañera está de cumpleaños, y bueno, pues todo se organiza de manera que se le ponen diferentes cosas adicionales, trabajos, cosas, le dice uno, venga, que tocó ir allí a una sala que tenemos pendiente de una reunión, y al abrir la puerta encuentra uno a todo el mundo aplaudiendo con bombas serpentinas y muchas cosas bonitas. Tarjetas, regalitos, y eso lo pone a uno muy, pero muy feliz, como lo vemos acá. Otro ejemplo de sorpresa y alegría, muy vinculado a otro tema bellísimo, que es el tema del amor, pues aquí vemos cómo este señor se las ingenió para hacer toda una escena en la cual tiene hasta por ahí un delfín con un letrerito para proponerle matrimonio a su novia, y pues podemos imaginar si esto no producirá una inmensa alegría en ellos dos en un momento tan especial como este. Pero si nos vamos para el otro lado, vemos también la importancia de las emociones negativas. En esta foto, pues en que tenemos básicamente dos protagonistas, es un enorme reptil, un cocodrilo gigantesco que quiere saciar un impulso vital para él, pues que es alimentarse, y un sujeto que es un pescador, que básicamente para el cocodrilo es su presa, es su alimento. Y vemos la respuesta por fortuna muy oportuna de miedo, y con lo que todo esto implica, y que nosotros conocemos perfectamente como la respuesta de huida, hace que el señor se logre escapar a tiempo. Si este señor no hubiese sentido miedo, y no pone en marcha todos sus mecanismos para huir, probablemente pues estaría satisfaciendo el deseo de comer, que es absolutamente indispensable para la vida del cocodrilo, y el señor sencillamente dejaría de existir. Algo tan sencillo como estornudar, y que hasta hace cuatro o cinco meses no suscitaba más que un salud, ¡ay, cuídate mucho! Pues hoy en día es algo que realmente nos puede producir miedo, puesto que es uno de los mecanismos por los cuales se emitirán gotitas que pueden transmitirnos el virus, y pues evidentemente esto hoy en día no lo era, pero hoy en día produce miedo. Por mirar un poco de cosas divertidas, podemos mirar los efectos del olor y el aspecto de un buen asado, en donde vamos a ver también dos protagonistas en una foto, un sujeto que está preparando un asado, y un posible comensal, y si uno mira un poquito del comensal, pues que está muy pendiente de lo que ocurre allá en el asado, podríamos intuir que está pasando por momentos de ansiedad, y de angustia, pero que sabe tener un buen control emocional y tiene paciencia, porque algo le va a tocar con toda seguridad. Las emociones, y esto lo sabemos todos los aquí reunidos, pues muchos somos médicos y neurólogos o personas en formación, nuestros queridos residentes en formación para ser neurólogos, y sabemos muy bien que las emociones duran muy poco, y duran muy poco a diferencia de los sentimientos, que llegan a durar muchísimo. Entonces las emociones suben y bajan rápidamente, y quiero mostrarles un videoclip que en muy pocos segundos, muestra cómo hay tres personas que están participando de una acción, y allí cada uno de ellos va a tener una respuesta diferente. Uno tendrá sorpresa, otro vergüenza y otro alegría. Se trata de unas jovencitas que están jugando voleibol playa, entonces hay dos que las vamos a ver al lado izquierdo de la pantalla, en el centro hay un árbitro, la bolita se desvía y esta niña aterriza en la pelvis del árbitro, que por supuesto queda totalmente sorprendido con lo que acaba de ocurrir. La niña le da vergüenza, pierde el tono muscular, se tapa la carita y cae al suelo, y la compañerita que está viendo esto, pues ve esa escena y no puede contener la risa, también pierde el tono muscular, se tapa la cara y cae al suelo. Misma escena, unos pocos segundos, tres personas distintas con reacciones diferentes, ante la desviada de la bolita y lo que vimos allí. La historia de esto es fascinante, la historia de esto es absolutamente interesante, y la voy a resumir en unos instantes, pero básicamente, así como hoy sabemos bastante bien, que en el cerebro es precisamente donde radica este tema de las emociones, de los sentimientos, de la esperanza, de los anhelos, de los sueños y de tantas cosas maravillosas, es bueno saber que durante 1500 años se pensaba que eso ocurría en el corazón. Eso se llamó la teoría cardiocéntrica, que progresivamente se fue enfrentando a la teoría cerebrocéntrica. El principal defensor de la teoría cardiocéntrica era ni más ni menos que el gran filósofo griego Aristóteles, quien afirmaba que el corazón es la acrópolis del cuerpo, que este es un órgano importantísimo, que palpita absolutamente todo el tiempo, desde el momento del nacimiento hasta la muerte, que está ubicado en una posición central, mientras que el cerebro está alejado, está allá en la cabeza, es una estructura fría, el corazón es tibio, decía él, el cerebro es inmóvil, mientras que el corazón es palpitante y se acelera en momentos muy importantes de nuestra vida, vinculados a las emociones, al miedo, a la furia, a la ira, a una cantidad de cosas, mientras que el cerebro siempre permanece inmóvil. Y lo más importante de su teoría era que decía cuando el corazón para, inevitablemente la persona se muere. Entonces el corazón es el centro de todo. Se consideraba el centro de la mente y de los impulsos, mientras que el cerebro sería el refrigerador de algo que denominaban los espíritus físicos emanados del corazón. 1.500 años para que esto empezara a cambiar y finalmente arrancara una era importantísima para la neurociencia y para saber ya de una manera más precisa para qué sirve el cerebro. Pero cuando algo tiene un peso de 15 siglos en la historia de la humanidad, pues es algo muy, pero muy importante. Entonces dejó un legado gigantesco para el lenguaje cotidiano. Corazón grande, nosotros le diríamos cardiomegalia y sabemos las implicaciones que tiene, pero en el lenguaje figurado, en la metáfora popular, una persona de corazón grande es una persona compasiva, tierna y magnánima. Alguien sin corazón médicamente fallecería, pero nuevamente en la metáfora popular es una persona cruel, insensible y sin sentimientos. Hablamos todavía de rompimientos amorosos que rompen el corazón. Se dice de personas que hablan con mucha vehemencia que hablaron con el corazón en la mano. Hablamos de que el corazón es capaz de reventar de emoción. Que hay personas que actúan con el corazón y no con la razón. Para hablar de personas que son muy, muy emocionales y que no se contienen para nada en sus impulsos verbales y a veces en los movimientos físicos que esto puede implicar. Y esta frase que me encanta, que dice el corazón tiene razones que el cerebro no entiende. A veces uno habla con personas que dicen mire, yo sé que me he debido quedar callado o me he debido quedar callada, pero no pude. Yo tenía que decirle a esa persona unas cosas y se las dije, independientemente de las consecuencias que eso puede tener. Porque las emociones frecuentemente, por decirlo de una manera muy coloquial, nos la ganan y se manifiestan a pesar del control que tratemos de tener de ellas. Si miramos un poquito nuevamente en el panorama histórico, cómo el evolucionismo jugó un papel en esto, pues el padre de esto, el británico Charles Darwin, en su libro Las expresiones de las emociones en los hombres y los animales, publicado en 1872, comparó las expresiones faciales de un determinado número de mamíferos entre los cuales está el hombre y sugirió que todas las expresiones humanas primarias podrían tener origen en algún acto funcional primitivo. Estas imágenes provienen directamente del libro, esta es la edición del Bicentenario, del libro, por acá pues un grabado de Charles Darwin y por acá esto que ya vimos una foto, pero pues si vemos este grabado es prácticamente idéntico a la foto que vimos de un gato en una condición de emoción muy tensa y por acá unos perros en una condición muy parecida, digamos que el perro acá está con los ojos completamente abiertos, si estuviéramos más cerca podríamos ver las pupilas dilatadas, esta actitud de una tensión muscular intensa en la cual vemos los pelos de todo el dorso completamente erectos, los erectorpili están actuando perfectamente y por acá pues gruñendo y mostrando los dientes y quienes hemos ido por ahí a paseos de campo, pues uno sabe que si un animal territorial sale allí a proteger un terruño, y hoy uno se acerca mucho más el paso siguiente, puede ser el ataque y la mordida. Las emociones muy vinculadas a las vísceras, cuando uno encuentra una amiga, un amigo de mucho tiempo atrás, uno puede decir con orgullo es que entre nosotros existe una amistad entrañable, algo que está, que nos une por las vísceras, por el contrario uno puede hablar de odio visceral, de personas que no soportan escuchar ni siquiera el nombre de otro o de otra, que en una reunión social de pronto alguien menciona a una persona y dice, ¿sabe qué? Si van a hablar de esa persona, yo les pido que no lo hagan o si no me retiro, porque a mí no menciona el nombre de esa persona y siento de todo, se me revuelve todo, siento náuseas, mejor dicho ustedes, no se imaginan. Temas como el de orinarse de la risa u orinarse del miedo, por supuesto que puede ocurrir ante situaciones emocionales intensas y por ahí cerquita queda otro esfínter que también se puede relajar y a uno le pueden ocurrir accidentes muy graves a causa del susto. Y me gusta mucho mirar un poquitín de dónde viene la historia ya más reciente de esto, para mirar un poco qué ha ocurrido de pronto en los últimos 120 años. Un personaje francés con una historia fascinante, Paul Broca, pues que a quien todos conocemos muy bien por haber descrito el área que lleva su nombre en el pie de la tercera circunvolución frontal interior, no tanto por inferior, no tanto por su descripción anatómica, sino pues por el aporte que hizo desde el punto de vista funcional y ese área se sigue llamando el área de Broca. Pues bien, vale la pena notar que en 1878 él empezó a hablar de algo que se llamaba el gran lóbulo límbico. ¿De dónde le puso este nombre? Proviene del latín limen umbral, que quiere decir borde, y es un anillo de sustancia gris por encima del tallo cerebral que rodea el cuerpo calloso. Él decía, del gran lóbulo límbico hacia abajo, el cerebro de un ser humano, haciendo anatomía comparada, es muy parecido al de un simio, muy parecido al de un gato, muy parecido al de un perro. Se trataba de un concepto y de descripción anatómica y él no lo asoció a emociones o sentimientos. Algunas teorías empiezan a aparecer no mucho tiempo después. La teoría de James y Lange fue propuesta por las personas que ustedes ven allí, William James y Carl Lange, en el cual informan o dicen ellos que la corteza cerebral recibe estímulos por diferentes vías sensoriales y como respuesta produce cambios viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos estriados a través del sistema motor, lo cual ya se parece mucho a cosas que conocemos hoy en día. La teoría de Cannon y Bar, propuesta por Walter Cannon y su discípulo Philip Barth, tiene que ver con que los estímulos emocionales tienen dos efectos excitatorios independientes. Provocan tanto el sentimiento de la emoción en el cerebro como la expresión de la emoción en los sistemas nerviosos, autónomo y somático. Ellos dicen, hay un estímulo percibido, una emoción experimentada y una respuesta corporal que serían simultáneas. La palabra o las dos palabras del lóbulo límbico empezaron a convertirse en sistema límbico gracias a Paul MacLean, un médico y neurocientífico norteamericano quien propuso la denominación de sistema límbico para designar un conjunto de estructuras que interactúan en la génesis de nuestras conductas emocionales básicas. Entonces, del gran lóbulo límbico pasamos al sistema límbico, todo esto a mediados del siglo pasado y más adelante volveré a hablar de MacLean a través de otra teoría que hay muchas personas que creen que es así, que se llama la teoría del cerebro triburo. Acá, pues, una minúscula aproximación anatómica al complejo sistema límbico en el cual, pues, tenemos por acá los núcleos caudados, los hipocampos, tálamo, putamen, amígdala e hipotálamo, pues, todos interconectados entre sí en nuestro sistema emocional. Volviendo a MacLean, como les decía ya a mediados del siglo pasado, estamos hablando en 1952, él decía que nuestro cerebro ha pasado por tres etapas que tienen que ver con la evolución del ser humano. Un cerebro primitivo que fue denominado un cerebro reptil o reptiliano, como lo vemos en esta parte de la anamina, pasando por un cerebro mamífero en el cual aparecen por aquí dos monos, un mono resus al que debemos entre otras el factor RH y los chimpancés. Y valga la pena notar que los chimpancés comparten con nosotros hasta un 98% del genoma. Aquí estamos hablando del sistema límbico. Y viene el ser humano. ¿Y qué nos va a diferenciar? ¿En dónde está ese 2% de diferencia del genoma, pero que marca tanta diferencia entre los chimpancés y los seres humanos en el gran desarrollo que ha tenido la neocorteza? Y en opinión de las personas que trabajan en esto habría sido probablemente en los últimos 50 a 70 mil años que se ha venido produciendo un desarrollo muy importante del neocórtex del manto cortical que diferencia a los seres humanos de otros habitantes en nuestro planeta. Algunas estructuras que todos conocemos pero que no está mal repasar tienen que ver con lo que llamamos la amígdala. Entre otras, no olvidemos que la palabra amígdala etimológicamente proviene de almendra y son como la parte de las amígdalas palatinas, las amígdalas que tenemos en nuestro cerebro. Por acá se ve bien la ubicación, pero realmente corresponden a una gran cantidad de núcleos. Se llaman cuerpo amígdalino o complejo amígdalino que es un conjunto de núcleos localizados en la profundidad de los lóbulos temporales y que juegan un papel muy importante en el procesamiento de las emociones. ¿Qué hace? Entre otras cosas, la amígdala, los núcleos amígdalinos, la formación y el almacenamiento de memorias asociadas a sucesos emocionales, muy particularmente relacionadas con condicionamiento al miedo. Los estímulos sensoriales alcanzan el grupo basolateral de la amígdala y también los núcleos laterales donde se forman las asociaciones con recuerdos frecuentemente negativos del estímulo. Entonces, entre otras cosas, es interesante ver que en los caminos del miedo hay como dos vías. Hay una vía que se llama la vía baja en la cual se percibe el estímulo, por ejemplo, serpientes, reptiles a los que se les tiene miedo o culebras. Esto termina llegando, pues ingresa por la vía óptica, se va para el tálamo por la vía baja, pasará por amígdala, por hipotálamo, llegando al hipocampo con los recuerdos que esto va a implicar y de alguna manera por este lado viajando hacia la corteza sensorial y llegando también al hipocampo para que finalmente la persona tenga una respuesta de miedo cuando está sometida al estímulo que se lo ocasionó. Y no está mal recordar el término de secuestro amígdalar en el cual vemos como ante situaciones de miedo nos dejamos dominar completamente y en ese momento vamos a actuar irracionalmente. La amígdala asume el control del cerebro y bloquea la respuesta cortical o racional. Daniel Goleman que es una persona extremadamente conocida por el concepto de inteligencia emocional al cual me referiré al final señala como las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo obstaculizando cualquier intento de atender otra cosa. También para hablar de emociones positivas se conoce bien el sistema mesocórtico límbico y la gratificación en el cual tenemos acá una gran cantidad de estructuras entre otras la corteza prefrontal el septum el núcleo acúmbens la amígdala el as ventral tegmental y el as medial del cerebro anterior. Vale la pena notar todos ellos pertenecientes digamos a todo lo que tiene que ver con el sistema dopaminerico como un neurotransmisor importantísimo en sensaciones de gratificación y sensaciones positivas para nosotros. Cuando hablamos de agresión hay varias estructuras que están involucradas y bien identificadas desde hace bastante tiempo por ejemplo volviendo a la amígdala del núcleo córtico medial de este grupo de estructuras en el cual ante estimulación especialmente en animales en los cuales se ha hecho esto se observa agresividad y ante una destrucción total de esas estructuras se observa la calma. En relación a docilidad hay núcleos del hipotálamo que se han visto bien entre ellos el núcleo medial dorsal que cuando se destruye produce placidez y docilidad y valga la pena notar en estos términos de agresión que hubo un investigador español bastante conocido que trabajó en España y en Estados Unidos él se llamaba José Rodríguez Delgado y también a mediados del siglo anterior él pudo controlar impulsos agresivos y como un buen español lo hizo en animales de Lidia lo hizo con vaquillas y con toretes a los cuales él mismo toreaba pero el toreo era muy particular acá lo vemos con un capote pero él tiraba el capote cuando el animal embestía él tenía un aparatico que estaba conectado aquí le ven algo en la cabeza pues a los toros y era que él les había colocado unos electrodos y desde acá podía producir un estímulo para controlar los estímulos agresivos y ustedes ven que acá aquí está incluso toreando de bata blanca que los toros se quedaban completamente quietos es una manera un tanto folclórica de mostrar de alguna forma los experimentos que hacía y cómo dominaba de bien todo lo relacionado con el conocimiento del hipotálamo y de los impulsos agresivos y aquí les voy a narrar rapidísimamente esta historia muy muy conocida de Phineas Gage algo que ocurrió en Estados Unidos el 13 de septiembre de 1848 cuando este obrero de ferrocarriles fue impactado en la frente por una barra de hierro en la cual él estaba digamos apilando pólvora para poder abrir un orificio en una mina y esta pólvora pues estalló y la barra que vemos acá que él sostiene en su mano y que era extremadamente larga pues entró por el marcelar inferior destruyó la órbita del ojo le produjo una fractura abierta del cráneo y produjo pues una lesión muy muy grave en el lóbulo frontal de este señor en el cual ustedes lo ven acá que pues sobrevivió y se convierte en un caso emblemático de la neurociencia para hablar del control cortical y específicamente de la región prefrontal en el mundo de las emociones él que era una persona bastante calmada tuvo unos cambios importantísimos en su personalidad se convirtió en un sujeto que en la literatura aparece como irreverente y blasfemo el hecho es que y echando cortica la historia él sobrevivió incluso después de una infección importante sobrevivió no solo sobrevivió sino que siguió haciendo una cantidad de cosas él perdió su trabajo pues en la mina en la cual trabajaba pero pasó a hacer una cantidad de cosas se volvió en un personaje de circo en el cual exhibía orgullosamente la barra que había atravesado su cráneo terminó llegando a América Latina y fue conductor de dirigencias en Chile ese señor se devolvió a los Estados Unidos y murió a los 38 años porque empezó a convulsionar pues en esas épocas había muy pocos tratamientos efectivos para la epilepsia y murió probablemente en un estatus epiléptico su cráneo y la barra se conservan en el museo en el museo de historia de la medicina de la universidad de Harvard algo que es bien interesante de ver acá vemos la foto nuevamente con esa enorme barra que entró por acá y le produjo pues las lesiones que sabemos y aquí está lo que se conserva en el museo de historia de la medicina de Harvard mira el tamaño del cráneo y miren el tamaño de la barra que mide más o menos dos metros y que fue la que le ocasionó la lesión Elena Amacio publicó con un grupo de colaboradores un trabajo muy muy interesante en 1994 en el que básicamente hacen una reconstrucción tridimensional de lo que a él le pasó y terminan mostrando por acá cómo terminó esta barra pues lesionando áreas muy importantes de la corteza prefrontal que todos sabemos la importancia que tiene que ver en el control de las emociones Lord Charles Sherrington premio Nobel de medicina decía la corteza cerebral actúa como un jinete tratando de controlar un caballo desbocado ese caballo desbocado realmente era el sistema límbico y pues esto tiene que ver un poco con el área a la cual me estoy refiriendo y que fue completamente destruida en el caso de Phineas Gage la corteza prefrontal dorso lateral Rita Levi Montalcini es un personaje absolutamente maravilloso de la historia de la medicina y de la neurociencia esta científica italiana murió a la edad de 102 años y su último artículo científico lo publicó cuando tenía 100 años y ella pronunció estas frases en relación al mundo de las emociones que me parecen muy interesantes decía ella tenemos dos cerebros el arcaico primitivo que gobierna nuestras emociones y otro más joven el que reside nuestra capacidad de razonar hoy el arcaico domina y es la causa de todas las tragedias que ocurren como el holocausto vale la pena notar que ella era judía que durante la segunda guerra mundial en esto que se llamó el eje berlín roma toquio pues los judíos que habitaban italia fueron perseguidas por el gobierno de benito musulini incluida ella que emigró a los estados unidos donde permaneció unos 30 años fue allí donde hizo experimentos muy interesantes que la llevaron a descubrir un el primer factor de crecimiento neural por lo cual ella obtuvo el premio nobel de medicina en 1986 después se devolvió a italia donde tuvo una carrera maravillosa convirtiéndose entre otras en senadora vitalicia de su país tiene una autobiografía publicada obras absolutamente extraordinarias es un personaje maravilloso bueno y mirándolo de una manera extremadamente sencilla y frecuentemente esta charla en la cual no hay ninguna de las fotos que les mostré y que son bastante digamos cercanas a lo que enseña uno en clases de neurología pues acá les muestro lo que hacemos en charlas de popularización de la ciencia y les explico a la gente como el cerebro animal primitivo visceral subcórtical metafóricamente lo comparo a una fiera y escogió un tigre mantiene un diálogo con nuestro cerebro racional que viene a ser los lóbulos prefrontales en donde están la dama y el caballero que llevamos dentro y este diálogo pues no siempre sale también dialogamos permanentemente entre nuestro mundo emocional y nuestro mundo racional y con alguna frecuencia las emociones nos la ganan o a veces nos creemos demasiado racionales y entonces no podemos disfrutar de muchas de las cosas agradables que tiene nuestro mundo emocional una emoción en su génesis esta imagen de este niño disfrutando la música pues es tremendamente hermosa vemos como hay un estímulo que puede ser real o imaginario lo reconocemos lo llevamos a nuestra memoria por asociaciones específicas y se producirán cambios viscerales que finalmente también llevarán impulsos que llevan algún tipo de actividad y en los todos los animales pero pues obviamente en los animales que tienen músculos que están digamos en la cara pero en los seres humanos esto es importantísimo se sabe que la expresión facial humana es la más compleja y completa de la naturaleza un homenaje para personajes como Charles Chaplin Marcel Marceau Roman Atkinson quien sigue veo videos cortos y cosas de él frecuentemente haciendo cine mudo también tiene películas maravillosas payasos y por acá estas imágenes de la derecha que son un poco extrañas pero que provienen de una página de un libro de entrenamiento para mimos para esas personas de los cuales se considera que el más grande de la historia fue Marcel Marceau a través de una gran cantidad de expresiones faciales y corporales transmiten de todo sin necesidad de hablar una sola palabra y bien por acá nos vamos a 1972 cuando este psicólogo norteamericano que se llama Paul Ekman hizo unos aportes importantísimos además con un trabajo fenomenal en el que él y sus investigadores recorrieron gran parte de nuestro planeta buscando identificar expresiones faciales relacionadas con las emociones y encontraron seis expresiones faciales básicas voy a mostrarles quiero que miren las imágenes de abajo porque están muy vinculadas con las publicaciones originales desde los años 70 en que identificaron seis el asco la sorpresa la alegría la tristeza el miedo y la rabia y estas emociones que se pueden transmitir sencillamente por la imagen que uno tiene de la cara de otra persona que está al frente se pueden leer e identificar en todas las latitudes de nuestro planeta ellos incluso viajaron a Nueva Guinea en donde encontraron una tribu de indígenas que se llamaban los Fore que nunca habían tenido contacto con seres humanos e identificaron que ellos también tenían estas seis expresiones faciales básicas repasemos el año 1972 y 14 años después en 1986 Eggman también el mismo Paul Eggman y Friesen describen un gesto facial pancultural adicional que es el gesto del desprezo por aquí pues el muy conocido Barack Obama por acá hay un político francés y un muchacho haciendo este gesto como de desprezo como de quejartera y es un rostro muy muy característico que también se puede leer muy bien y entramos y mencionaré muy brevemente porque este es un tema absolutamente fascinante el tema de las neuronas en espejo neuronas espejo o sistema de neuronas espejo en el cual las primeras aproximaciones empezaron al final de la década de los 70 del siglo pasado este artículo de Mel Sofie Moore que les dejo acá y pues esto queda grabado y pueden después encontrar los artículos y mirarlos es muy muy interesante acá tenemos al investigador frente a bebés que tenían más o menos 60 minutos de nacidos esos son verdaderamente recién nacidos por supuesto partos eutósicos y recién nacidos a términos sanitos en el cual tenemos por acá al investigador sacando la lengua y de manera inmediata el bebé hace lo mismo el investigador haciendo una mueca muy similar a un bostezo y el bebé también elongando los labios como para un beso y el bebé hace exactamente lo mismo y por ahí se veían venir cosas de este estilo me refiero nuevamente a Daniel Goleman con estas frases que vienen encomilladas pero que dicen mucho sobre las neuronas en espejo y él dice que estas neuronas detectan las emociones el movimiento e incluso las intenciones de la persona con quien hablamos y reeditan en nuestro propio cerebro el estado detectado activando en las mismas áreas activas en el cerebro de nuestro interlocutor creando un contagio emocional que una persona adopte los sentimientos de otra es así como por ejemplo este señor que sostiene un niño aquí en sus brazos que probablemente sea su hijo podemos ver que a este niño le pueden faltar 15 o 17 años para hacer lo mismo que está haciendo este señor pero él para afeitarse realmente pero él ya acudió un poquito de crema a afeitarse la pasa por acá uno de estos dos jovencitos le sacó la lengua al otro pues la respuesta es que muy seguramente responde a un gesto haciendo lo mismo que es sacando la lengua generalmente identificamos a través de la mirada algo y hace que se vaya a producir esta sensación acá este personaje absolutamente extraordinario en inglesa que se llama Ellen Goodall que ha trabajado prácticamente toda su vida con chimpancés y muestra pues unos contactos emocionales maravillosos y unos investigadores quisieron replicar lo que Mel Sofie Moore hicieron en el año 1977 precisamente con pantrogloditas me han dicho con chimpancés recién nacidos bueno ya sabemos que cuando grandes actúan parecidísimo pero que pasa si desde chiquitos cogemos un chimpancé recién nacido se le saca la lengua cual puede ser la respuesta pues mírenla es la misma de un bebé recién nacido el chimpancé va a sacar la lengua y un pequeño dato muy muy interesante y es que las neuronas espejo durante mucho tiempo se pensó bueno pues demuestren que están en seres humanos porque ya sabemos que están en monos específicamente los experimentos iniciales de Giacomo Risolati y su grupo de investigadores en Italia fueron hechos con macacos pero entonces se trataba de buscarlas en seres humanos y corresponde a Mucamel y Fried de la Universidad de California en Los Ángeles que en 2010 publicaron un artículo muy interesante para Jean Paul y todos los epileptólogos y los de pronto los más jóvenes que quieran irse por ese camino 21 pacientes con epilepsia estaban siendo estudiados con electrodos profundos implantados y se puse los pusieron a que hicieran diferentes cosas visualización diferentes actividades y se miró las áreas activadas y vieron que cuando veían actividades que ellos iban a imitar se activaban corteza motora corteza medial frontal área primaria visual y estructuras vinculadas con la memoria específicamente en los lóbulos temporales también se pudo ver mayor activación en mujeres que en hombres entonces hace ya más o menos 10 años se conocen los lugares principales en los cuales están ubicadas las neuronas espejo en seres humanos y veamos un poquito el tipo de cosas que pueden transmitir las emociones y son muchas si hablamos del poder de la sonrisa pues eso es mucho favorece relaciones con los demás mejora la empatía favorece la confianza la comunicación hace ver más atractivo al que sonríe incrementa producción de serotonina y endorfinas en el cerebro es contagiosa y aumenta la atracción del género opuesto pero la sonrisa se puede imitar aparece la sonrisa falsa y la sonrisa falsa por ahí también a mediados del siglo anterior había una aerolínea norteamericana que se llamaba Pan American y en Pan American estaban por aquí las azafatas que miren entre otras cómo eran las sillas de primera clase en los aviones de ese momento en el cual se habló del Pan Am Smile porque a ellas les toca sonreír así a veces los pasajeros no sean lo más amables pero es una sonrisa falsa en el cual hay una contracción del auricular de los labios sin que intervenga el de los párpados y es una sonrisa asimétrica en que los ojos realmente no se van a tratar o por lo menos intentar reserrar simétricamente mientras que en la sonrisa verdadera habrá una contracción simultánea del auricular de los labios y de los párpados algo muy interesante es que Abel y Kruger en 2009 hicieron un estudio para mirar si la sonrisa identificada en fotos de algunas personas tenía que ver con mayor longevidad o no y entonces se pusieron a estudiar la intensidad de la sonrisa en fotos de jugadores de las grandes ligas de béisbol que son personas fáciles de rastrear a lo largo de la vida entonces se pusieron a buscar fotos en los anuarios del colegio en esa etapa larga preuniversitaria ya que se llama el college y luego en la universidad y pudieron ver que los que aparecían sonriendo más tiempo y los entrevistaban y se describían como felices tuvieron en general un promedio de vida 14% más largo que el de las personas que comillas estaban siempre como amargadas como bravas y la diferencia en la expectativa de vida que es muy grande 7.5 a 10 años se basa en mayor longevidad menor frecuencia de suicidios y menor frecuencia de accidentes y vendría esta pregunta si es prudente sonreírle a todo el mundo y rápidamente la respuesta es que no especialmente en las grandes ciudades esta es una foto tomada en una estación del metro de Nueva York en la que ustedes ven claramente que le dice por favor no le sonríe a extraños puede haber personas muy malas pendientes de alguien que es como amable como que sonríe como que es afable y realmente se trata de predadores o de atracadores que tienen muy malas intenciones entonces hay lugares para hacerlo y lugares en donde no tanto ahora pasemos a la risa que tiene unos efectos maravillosos se sabe bien como estar de buen humor reduce niveles de cortisol bien sabemos todos que eran hormona del estrés que una carcajada intensa aumenta el ritmo cardíaco estimula el sistema inmune potencia el estado de alerta y nos hace ejercitar gran cantidad de músculos reír aumenta los niveles de endorfinas que también sabemos que son los opiáceos endógenos y producirá sensación de bienestar y una buena carcajada puede tener efecto de 10 a 15 minutos después de reír hay estudios que muestran que reír pero reír a carcajada 5 minutos puede ser equivalente a trotar 15 de manera que es una manera muy buena de mejorar la salud cardiovascular y el abrazo y las fotos de los animalitos siempre me parece que dicen mucho y son tremendamente lindas cualquier comentario aquí sobra y por aquí hay un valiente que seguramente se quiere mucho con ese tigre blanco y se están abrazando es mucho lo que proporcionan los abrazos para bien dan sentimientos de seguridad y confianza proporcionan consuelo nos ayudan a recuperarnos de nostalgia y tristeza favorecen la expresión emocional no verbal rebajan el nivel de estrés y angustia facilitan la comunicación afectiva y el sentimiento de empatía son de gran ayuda para superar bloqueos físicos o emocionales dejamos de sentirnos solos para sentirnos sostenidos y cada vez que damos un abrazo recibimos otro pero estamos pasando por momentos difíciles ahorita no podemos abrazarnos entonces me pareció interesante ver que puede pasar con imágenes como los emojis y que producen en nuestro cerebro pero vámonos a los predecesores de los emojis que se llaman los emoticones la persona que inventó esto entre otras es un profesor de redes y ciencia neural de una universidad en Estados Unidos que se llama la universidad Carnegie Mellon ese señor se llama Scott Falman y los utilizó hace rato los utilizó en 1982 cuando estábamos lejos de los teléfonos celulares y los mensajes de texto y utilizaban teclados de computador para comunicarse y él vio rápidamente que al poner dos puntos pues guión y paréntesis abierto terminaban convirtiéndose en una sonrisa dos puntos guión paréntesis cerrado en una carita triste y estos son los predecesores de los emojis los emojis arrancaron después arrancaron en 1999 su origen fue en Japón con un diseñador que se llama Shigetaka Kurita él los utilizó por primera vez por contrato en una plataforma de internet móvil que se llama NTT Do Como en donde había un límite de caracteres entonces él solo se podían poner 200 y pues no era tan fácil entonces él dijo yo mejor pongo símbolos que vienen a ser también un carácter que me permite expresar mucho más este fue el primero que él inventó un corazoncito un corazoncito que este es el original todo pixelado su etimología proviene de los términos en japonés E que significa dibujo emoji que significa carácter una foto del creador de los emojis y si miramos la definición de los emojis que son se trata de ideogramas de pequeñas figuras que son muy variadas íconos que representan emociones animales espacios o lugares característicos que tienen valor simbólico él inicialmente creó 176 que fueron adquiridos por el museo de arte moderno de Nueva York hoy se considera que los emojis son de alguna manera arte acá tenemos los primeros emojis de este lugar emblemático el museo de arte moderno de Nueva York pueden ver ustedes lo primero que él creó por acá un muñequito de nieve estos símbolos muchas cosas muy variadas pero estos fueron los primeros los emojis han sido estudiados neurocientíficamente hoy se aceptan como manifestaciones de expresión no verbal y hay mayor utilización por parte de mujeres y algo muy muy interesante ya con resonancia magnética funcional es que las áreas cerebrales que identifican expresiones faciales muy particularmente en corteza occipito temporal se activan de manera similar cuando observamos rostros de personas por ejemplo sonriendo o bravas o un corazón o unas manos orando tantos tantos símbolos que hay allí se activan muy parecido que cuando se observan emojis los emoticones más utilizados están muy muy vinculados a nuestras formas de comunicación no verbal en el cual nos comunicamos muchísimo utilizando el rostro y muchísimo utilizando las manos de manera que los más utilizados tienen que ver con rostros con manos estos de las manitos unidas en esta actitud que para que no lo sepan la postura de estas manos se llama namaste pero viene de la india y el corazoncito también se usa muchas y bueno pues les cuento que hay un portal que ordena clasifica y define cada uno miren en lo que vamos arrancó en 176 el señor curita y hoy vamos en 3200 emojis y esto lo tiene registrado el consorcio unicode que estandariza los iconos acá les puse el link para quienes les interesa meterse a emojipedia es muy muy interesante vale la pena que le den una paseadita incluso ya hay un día mundial del emoji no falta nada esto es más o menos dentro de un mes de mañana en un mes el 17 de julio es el día mundial del emoji y las personas del mundo entero en todas las plataformas y redes sociales que a ustedes se les ocurra le hacen un gran homenaje a los emojis y lo transmiten por todas partes es más ya en emojipedia los creativos le crearon y vean que esto fue hace ratísimo el 11 de marzo de 2020 7 días antes de que empezáramos nuestro experimento de cuarentena confinamiento que ya va para 3 meses en Colombia pues el 11 de marzo ya existían estas curvas mostrando el ascenso tremendo del virus los que tienen su mascarita facial pues las los cubrebocas y los que no lo tienen todo lo que puede producir en los seres humanos algunas cosas que yo estoy seguro que todos conocen la respuesta y esto me gusta haciéndolo y preguntando y mirándole a los ojos a los interlocutores pero pues lo primero es si es posible morir de miedo que uno dice casi me muero del susto con esa película dice uy no entra así porque casi me mata del susto el hecho es que uno si se puede morir de miedo miren esto fue descrito hace tanto tiempo como en 1587 por una digamos esa horrible palabra que se emplea todavía para las personas que llegaron a Usurpara América pero que se llamaban los conquistadores y Suárez de Sousa en 1587 empezó a hablar de muerte por vudu al llegar a Brasil y ver que había unas prácticas que hacían que personas pudieran morir emocionalmente y aparece la muerte psicógena o la palabra tamatomanía para describir esto y se habla hoy en día de una miocardiopatía por estrés que se caracteriza por varias cosas dolor trásico aumento de frecuencia cardíaca hipertensión arterial disminución transitoria de la contractilidad miocárdica bajo gasto es de breve duración es reversible pero ojo que es potencialmente fatal y por supuesto hay personas que pueden morir ante una situación desencadenada por un miedo intenso otra y es si es posible morirse de risa esto suena como menos común pero bueno la respuesta es que sí uno se puede morir de risa están las palabras en inglés para describirlo lo van a encontrar van a encontrar artículos de esto se llama fatal hilarity pero en español no no podemos hablar de muerte por hilaridad no diría uno que murió de risa la historia de esto se remonta a mucho tiempo atrás casi a 400 años antes de Cristo cuando un famosísimo pintor que lo ve por acá pues por lo menos en una imagen alegórica Seuxis fue visitado por una anciana que le dijo que hiciese por encargo un retrato de Venus pero la condición es que la señora sería la modelo a Seuxis le dio pues muchísima risa mucha risa y terminó muriéndose de ello pero no nos quedemos hace 2.400 años sino que veamos como en el 75 un señor que se llamaba Alex Mitchell de 50 años le dio un ataque de risa viendo un capítulo de una serie que se llama The Goodies duró 25 minutos riéndose y la causa de muerte porque pues esto se fue a una autopsia fue un infarto de miocardio en el 89 Ole Mensen en un otorrino danés le dio un ataque de risa viendo una película que se llama Un Pez llamado Wanda y se murió y por ahí hay otro caso reciente descrito en Tailandia de una persona que estando dormido con su pareja al lado empezó a reírse lo trató de despertar lo despertó y seguía riéndose riéndose y terminó muriéndose no son muchos los casos pero hay varios descritos pregunta importantísima y si será posible morirse uno de amor y cuando hablo morir de amor no estoy hablando de suicidarse por una condición de despecho bien terrible o un pacto de suicida o cosas de ese estilo sino morir de amor que entre otras aparecen en varios episodios de esa maravillosa obra que se llama Cien Años de Soledad del Inmortal Gabriel García Márquez pues la respuesta es que sí hay un síndrome que se llama el síndrome de Takotsuo cuyo nombre proviene de esta forma que tiene una trampa para pescar pues peces en Japón y pues por aquí ustedes ven pues de una revista muy seria que es el New England Journal de Medicine como dicen que el síndrome del corazón roto no es solamente folclor y bueno pues se trata de un cuadro escrito en 1991 que clínica electrocardiográficamente y ecocardiográficamente se parece mucho a un infarto de miocardio apical y proviene después de una situación de estrés que puede ser un rompimiento amoroso predominantemente se presenta más en mujeres con aquinesia o decinesia transitoria que afecta la pez del ventrículo izquierdo en ausencia de lesiones coronarias generalmente les va bien pero miren un 1% se puede morir y la recurrencia va del 0 hasta el 8% en algunas series ya cerrando pues veamos un poco el impacto del estrés las emociones y los pensamientos negativos esto se conoce muy bien desde hace muchísimo tiempo por ejemplo el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular en esta famosa personalidad tipo A que es luchar permanentemente por conseguir de todo y cuanto antes con tres componentes básicos velocidad de impaciencia mucha implicación laboral y hostilidad aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular eso nos interesa mucho a nosotros los neurólogos aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer y miren que esto sirvió hace 61 años Lecham ya hablaba como la desesperanza la pérdida y la depresión son con frecuencia predictivas de la aparición de cáncer así como la depresión el desamparo y la desesperanza aumenta el riesgo de condiciones mentales negativas entre ellas fobias ansiedad respuestas agresivas violencia depresión intentos de suicidio trastornos de la alimentación y disfunción sexual y si lo vemos por el otro lado el impacto de los sentimientos y los pensamientos positivos pues son todos los buenos que ustedes quieran disminuye niveles de cortisol y adrenalina se sabe que la risa y la alegría mejoran las condiciones del sistema inmunológico y del aparato cardiovascular personas con sentimientos de optimismo y esperanza soportan mejor la condición de enfermedad el buen humor reduce niveles de estrés previene la depresión y modifica la percepción de dolor es un factor protector de salud especialmente después de los 55 años y se sabe que las personas optimistas hablando de felicidad organizacional rinden 80 85% más que el resto de la población viven más y son más felices entonces a uno lo ponen a apostar como qué estilo de vida debe tratar uno de llevar y qué emociones cultivar pues es evidente que se debe ir más por el lado de lo positivo y hablando de cómo controlar esta fiera que llevamos dentro entramos al concepto de inteligencia emocional del que muy rápidamente menciono simplemente unas cuantas frases Daniel Goleman dice la habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria Ogmandino decía hoy seré el maestro de mis emociones y Eduardo Punset la mejor manera de contrarrestar una emoción negativa es tener una positiva más fuerte hay un escritor psiquiatra brasilero que se ha vuelto un gran vendedor de libros se llama Augusto Curie tiene un libro muy lindo que se llama Nunca renuncies a tus sueños un camino hacia la felicidad tiene esta frase en los primeros 30 segundos de tensión cometemos los peores errores de nuestras vidas la mejor respuesta cuando estamos tensos consiste en no responder en absoluto recurrir a la oración de los sabios el silencio pensar antes de reaccionar y si pudiéramos hablar de un cerebro emocionalmente sano hay muchísimas cosas que se recomiendan para ello entre otras el cultivo de la vida interior que tiene que ver con manejo del estrés para quienes tienen en alguna religión la oración temas como yoga meditación mindfulness pueden ayudar muchísimo ideal vivir acompañado su efecto se puede contar con redes de apoyo presencial o virtual cultivar buenos hábitos de sueño con todo lo que sabemos que eso implica no lo voy a decir entre neurólogos pero bueno cuando está el apagón emocional mantener motivación ilusión y emociones positivas hoy existe todo un campo muy interesante que se llama la ciencia del perdón en esto se ha trabajado muchísimo en la universidad de stanford donde tienen un centro de estudio de análisis y de técnicas para aprender a perdonar eso está desde el año 2000 ya lleva 20 años y lo dirige Fred Lusky un psiquiatra muy muy dedicado a esto se llama el stanford forgiveness project y algo pues que todos debemos cultivar y por ahí arrancamos ustedes cuando me dieron la bienvenida y yo mientras me despido y es la gratitud lo rico de agradecer primero que todo que estamos bien que vamos para adelante y bueno hay tantas 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 razones de agradecer que podríamos pasar mucho tiempo hablando de ello ¿qué podríamos decir para afrontar este periodo positivamente? muchas cosas entre otras que está bien tener miedo pero un miedo racional digamos que tenemos que evitar el miedo racional y sabemos bien bien los tremendos efectos y los negativos que puede ser el terror o el pánico estos son momentos muy interesantes de reflexión de autoconocimiento hay personas reencontrándose en estos momentos gente que como que replantea mucho su su existencia su manera de funcionar de trabajar de lo que han venido haciendo y es muy interesante dialogar con amigos con personas que están pasando por estos momentos y por supuesto también con pacientes con personas cercanas que andan reflexionando mucho sobre cómo están qué puede pasar a corto, mediano y largo plazo y para dónde vamos es una maravillosa oportunidad para expresar afecto y gratitud a los que queremos a los que nos cuidan a los empleadores no les vamos a agradecer que ahí nos tienen que nos hemos defendido que pues seguimos trabajando y tenemos cómo mantenernos momentos bonitos de solidaridad de donaciones y voluntariado es un momento en el que el teletrabajo nos ha embubido de una manera muy importante yo les cuento que estoy dedicado a la teleconsulta estoy aprendiendo de eso ya estoy habilitado ante la Secretaría de Salud y pues ha sido toda una experiencia que considero muy aceptable con los pacientes de control pero muy muy difícil con los pacientes de primera vez momentos maravillosos para hacer educación virtual hay muchos muchos ejemplos de esto entre otras los MOOCs en inglés es MOOCs pero son clases o cursos mejor online abiertos masivos pueden recibir centenares de miles de personas como el que les mostré de la universidad y él que ha recibido hasta 600 mil personas por mes últimamente pero generalmente tienen 10 mil 15 mil participantes todos son gratuitos los ofrecen muchísimas universidades en el mundo momentos chéveres estamos con tres puentes por delante y algunos de pronto así no tengamos cómo disfrutarlas saliendo a ningún lado las disfrutaremos desde nuestras casas pero vamos a tener periodos de vacaciones de mitad de año en algunas universidades y esto permite miles de cosas cantidades cosas lindas disfrutar conciertos coros orquestas orquestas virtuales que se reúnen y hacen cosas que no se alcanza a imaginar y grupos musicales también más pequeños que orquestas museos gratis online películas maravillosas conferencias y bueno cada vez se ve más como el planeta descansa de una especie tremendamente predadora que somos los seres humanos esta frasecita del principito me parece tremendamente linda en la cual dice es con el corazón como vemos correctamente lo esencial es invisible a la vista bueno y hemos aquí con estas imágenes tan simpáticas espero que ninguno haya quedado así como este niño tan aburrido y por acá algunas imágenes muy curiosas de todo lo que llega a comunicar o llegamos a comunicar a través de el rostro y de mucha comunicación no verbal entonces bueno he logrado respetar el tiempo propuesto más o menos una horita no sé si Jean Paul va a ser nuevamente el moderador para la sesión de comentarios y preguntas que en este momento queda abierta nuevamente agradeciendo muchísimo la invitación hola doctor Palacio si pues la idea es hacer las preguntas primero que todo quiero felicitarlo una excelente charla gracias por brindarnos este espacio yo creo que en estos tiempos difíciles yo creo que estas charlas son muy útiles y nos ayudan bastante me pareció muy curioso el caso de Phineas que mostró porque mire una cosa súper importante y eso está escrito en la literatura y es que obviamente no se hace con esas barras tan grandes pero pues los grupos más importantes franceses y el grupo de Cleveland Clinic hoy con el doctor Patrick Chauvel han descrito esto como estereo electroencefalografía y es incluir barras donde se pueden registrar electrodos y las barras de electrodos se introducen tan perfectamente que el paciente pues obviamente queda vivo solamente tratando de registrar crisis epilépticas de manera profunda sin obviamente causar daño entonces me pareció súper interesante este caso entonces pues recibimos las preguntas por el chat yo sí quería arrancar con una pregunta doctor Palacios claro y es yo soy una de las personas que cree que el aprendizaje se logra a medida que usted pues obviamente estudia muchísimo y aprende muchísimo de la gente que más sabe cosas o sea la epilepsia por ejemplo mi formación como epileptólogo ha sido pues yo soy relativamente nuevo en esto y he ido aprendiendo cosas y cada vez aprendo más pero mi pregunta es como una persona siendo un neurólogo para los que no conocen al doctor Palacios es una persona muy bien formada con estudios en el exterior es decano etcétera etcétera cómo puede uno doctor Palacios poder tener una pasión por otras áreas donde es muy difícil formarse o sea el doctor Palacios tiene una charla pues en una cátedra de la Universidad de Rosario donde enseña felicidad ¿sí? entonces cómo hace un neurólogo para poder tener una segunda pasión y aprender cosas como estas en el camino eso me queda la duda porque pues ha sido interesante cómo usted se ha dedicado a conseguir tanta tanta información científica ¿no? porque con artículos publicados con literatura etcétera entonces eso me llama mucho la atención ah no pues yo te cuento rápidamente mi primera actividad como profesor fue en 1986 yo era residente como muchos de los que nos están oyendo ahora pues obviamente mi mentor mi profesor siempre ha sido Eduardo sigue siéndolo y entonces él nos decía vea pues en esa época no nos cobraban por la residencia no nos pagaban pues éramos personas grandes y había que obtener algunos recursos entonces pedíamos permiso para trabajar o sea vea el primer año no trabajen pero a partir del segundo si consiguen cosas que no interfieran con la educación pues ahora yo y tal vez vieron en una diapositiva en la que empecé a hablar de la parte de historia de las emociones aparece un nombre anotado que dice Carlos Moreno Carlos Moreno de Navíes era un profesor de neurofisiología muy importante muy querido un ser humano maravilloso que está vivo ahorita está retirado pues una persona muy muy querida y él era profesor de neuroanatomía y neurofisiología en la Universidad de los Andes en la Facultad de Psicología pero él ya estaba como aburrido de hacer eso y me ofreció volverme profesor de eso pero caramba yo meterle a eso y entonces lo hice lo hice en 1986 me mantuve 5 años trabajando como profesor de hora cátedra en la Universidad de los Andes entré a enseñarle a psicólogas y a los psicólogos pues muchas cosas de neuroanatomía y neurofisiología y por esa época le pusimos un nombre pero mejor dicho lo más rimbombante de esa cátedra se llamaba morfo-fisio-neuro pues o neuromorfo-fisiología era larguísimo pero ahí me empezó a interesar el mundo de las emociones miren usted hace 34 años mi gran inquietud y había muy poco material al respecto en ese momento pero claro ya estaban descritos una cantidad de síndromes el síndrome de Kluber-Bussi y una cantidad de cosas del lóbulo temporal de la epilepsia del lóbulo temporal pues de cosas patológicas que era el mundo en el que me movía aprendiendo en San José y viendo casos todos los días pero empecé a leer muchísimo sobre el mundo de las emociones y si podían ser estudiadas científicamente ahí empezó mi gusto por esto y ya mi pasión viene hace unos 10 años hace unos 10 años además de seguir ejerciendo mi práctica neurológica y pues de haber hecho y haber hecho los estudios que pues había tenido la oportunidad pero sobre todo sin dejar de trabajar ni como profesor ni como neurólogo me empecé a meter a fondo en el mundo de las emociones pero tomé la decisión de meterme únicamente en el mundo de las emociones positivas yo no estudio la depresión ni la tristeza ni el suicidio conozco algo de eso hay unos trabajos muy muy interesantes de mentes criminales de cambios cerebrales en criminales en suicidas pero eso lo dejo de lado yo me limito solamente a las emociones positivas y mi primer gran tema pues con el que me he movido por todas partes y me conocen mucho es una charla bellísima que se llama neurobiología del amor decidí estudiar científicamente el amor y ver qué había en torno a eso y lo que hay es absolutamente espectacular entonces he andado hablando de eso por todas partes y pues aquí lo que ya me cambió totalmente fue cuando aparecieron las cátedras de felicidad pues que las cátedras de felicidad aparecieron en el año dos mil seis o sea esto ya hace catorce años pero yo en ese momento andaba ocupadísimo porque andaba en la decanatura pero desde ahí me quedó metido en la cabeza que yo iba a ser profesor de felicidad y cuando terminé la decanatura pues uno no tiene de ninguna manera por qué pedirle nada al empleador nada pero yo sí les dije vea déjenme volver a hacer lo que yo era desde hace muchísimos años desde mil novecientos noventa que es profesor de neurología pero regálenme unas horas para montarle una cátedra electiva en felicidad y mi inspiración pues fue la cátedra en la que nos hemos inspirado creo que muchos de nosotros que es la cátedra electiva de felicidad de Harvard pero desde ahí eso no he dejado estudiarlo y estudiar y estudiar y la vez pasada les conté que el año pasado en el sabático me fui a la cumbre mundial de felicidad y que se encuentra todo el material que ustedes quieran y que es un tema que está muy de moda de manera que es básicamente una pasión una pasión por la que me pagan porque pues yo dicto esto dentro de mi horario laboral y forma parte de mi salario y que pues pagaránme o no me pagarán yo creo que voy a seguir estudiando esto el resto de mi vida me parece lindísimo y pues me encanta difundirlo difundirlo cada vez que puedo y por donde puedo ustedes saben que los domingos yo hago una notica radial todos los domingos hago una notica radial en RCN y ya estoy preparando mi notica radial de este domingo que es sobre algo que yo no creí que pudiera existir porque para el día de la madre preparé una nota sobre los cambios en el cerebro de la mujer gestante que son fascinantes pero no hay cambios en el cerebro de la pareja de la mujer gestante pero entonces me puse a buscar sobre los cambios en el cerebro de los papás y yo sé que algunos de ustedes tienen hijos chiquitos y los cambios en el cerebro de los papás están súper bien descritos en los primeros años de vida y ese es mi pequeño programita del próximo domingo entonces siempre busco temas positivos también para los programas radiales forma parte de una manera de ser de un optimismo y lo estudio en forma paralela con la misma seriedad que estudio un artículo científico junto con mi otra pasión que son las humanidades el arte y la historia en medio de la neurociencia y si Dios quiere de aquí a final de año estará publicado el libro producto del sabático abriendo la caja negra una historia de la neurociencia perfecto doctor yo realmente le hacía esa pregunta porque hace un tiempo cuando se podía viajar estuve en Múnich Alemania con el doctor Gavin Giovannoni que es una de las autoridades mundiales en esclerosis múltiple y que la apertura del evento de esclerosis múltiple fue una charla del doctor Giovannoni de cómo utilizar Google yo quedé impresionado porque pues pues yo pensaba creo que hay que replantearnos nuestro aprendizaje porque pues obviamente uno cuando se dedica a instructor de residentes todavía no me considero profesor creo que me toca mucho por aprender pero creo que debe ser mucho más difícil estudiar cosas que nadie nos enseña y que nosotros aprendemos sobre el camino y pues la verdad quería pues felicitarlo doctor Palacio porque me parece un trabajo espléndido de verdad no pero pero si le quiero hacer un comentario a los más jóvenes cuántas personas va a ser casi imposible saberlo pero de pronto Miguel y tú saben cuántas de las personas conectadas son menores de 30 años más o menos o del grupo de residentes todos todos son muy jóvenes Silva tiene tiene el dato tiene el dato del grupo de residentes realmente 22 son menores de 30 años bien pues miren que ahorita ahorita viene una cosa interesantísima que tiene que ver con el mundo de la educación y se llama la transformación profesional y se considera para todos los jóvenes que entran ahorita a la fundación universitaria a Rosario a todas las universidades del mundo que una persona que está entrando ahorita al mundo universitario probablemente tenga 5 actividades distintas a lo largo de su vida productiva los siguientes 20 o 30 años va a ser 5 cosas distintas eso se los digo a los más jóvenes eso incluye a Miguel de Jampol por supuesto incluye a Miguel de Jampol pero ustedes van a ver cómo cómo uno logra por ejemplo distribuir el tiempo la educación en educación en educación y hacer posgrado en esto y el mundo de la de la consulta en otra cosa pero hay colegas colegas brillantísimos desde mucho tiempo atrás pero pues pero pues es decir los ejemplos de transformación profesional son por montones les voy a dar uno solo un hito un hito Quique Santander es médico de la Universidad del Valle médico de la Universidad del Valle y él tenía un grupo musical y mientras estudiaba medicina pues era el que tocaba los teclados del grupo y es Quique Santander y no ha dejado no ha dejado de pensar en la medicina y ahorita tiene unas técnicas y una cantidad de cosas para a través de la música y de unos ritmos mantener estilos de vida saludable entonces uno no deja de ser por donde arrancó pero ejemplos de transformación profesional hay muchos y este pues es un mensaje para las personas tan jóvenes que nos están escuchando de que hay maneras de estudiar ahorita online de hacer cantidades de cosas y pues sí las personas se transforman profesionalmente de una manera increíble y pueden llegar a ser productivos durante muchísimos años Harvey Cushing el famosísimo neurocirujano pues padre de la neuroendocrinología de la neuroanestesia el descriptor del síndrome de Cushing fue una persona que cuando se pensionó y se retiró a los 68 años se volvió escritor se volvió escritor y se ganó un premio Pulitzer por escribir la biografía de William Osler de manera que hay ustedes lo que quieran médicos dedicados a la pintura que han llegado a ser grandes pintores y ejemplos van a ver de todo lo que a ustedes se les ocurra entonces gran mensaje para los más jóvenes ánimo que apenas están empezando perfecto bueno preguntas aquí hay una pregunta dice el doctor Javier Pacheco dice buenas noches excelente presentación y felicitaciones a profesor Palacios la pregunta es frente a su frase en relación a la inversa es decir que el cerebro sea el que tenga razones que el corazón no entiende habrá algo de disfuncionalidad uy difícil ¿no? esta pregunta está buenísima doctor Pacheco el corazón tiene razones que el cerebro no entiende esa frase está encomillada no es mía es una frase del saber popular yo lo que esa frase me parece importantísima pero pero importantísima les voy a contar de experiencias durante esos largos periodos administrativos sigue habiendo colegas maltratadores sigue habiendo colegas maltratadores que de pronto se dirigían en términos despectivos a funcionarias de la universidad que tenían cargos medios pero muy importantes desde el punto de vista administrativo y habían pedido un cambio del computador o de una silla o de algo y no se habían demorado un poquito iban y les pegaban unas insultadas y unas cosas terribles y estas jóvenes me pedían una cita en mi oficina y yo allí para solo ejemplificar con algo vi dos tipos de respuestas algunas de ellas puerta cerrada y en privado me decían mire doctor yo sé que lo que esa persona quería era hacerme llorar públicamente en el lugar en donde atendemos varias de nosotras me decía pero no le di el gusto y en mi oficina porque siempre he sido una persona tremendamente abierta y de mucho contacto con los demás ponían a llorar y yo después llamaba al colega que había cometido ese acto indescriptible de maltrato para ponerlo de la manera más respetuosa también en su sitio hacerlo reflexionar e incluso hacerlo pedir disculpas y de no hacerlo hay mecanismos para abrirle un proceso disciplinario y otras entonces no se resistían y le contestaban le contestaban me contestaban tan mal como él les estaba hablando y me decían al cerrar la puerta yo sé que no le he debido contestar y yo sé que esto me va a ocasionar un problema pero no me pude contener es que creo que eso es el mejor ejemplo ahí está el corazón tiene razones que el cerebro no entiende ella sabía que se podía meter ella en un problema por contestarle así el maltratador fuese él en resumidas esto nunca pasó a procesos disciplinarios ni para un lado ni para el otro porque también lo hice muchas veces los invitaba a los dos a tomarse un café en mi oficina y a que habláramos estando yo en el centro como mediador disfuncionalidad o no no lo sé decir yo creo que eso ya va en la personalidad de cada quien pero también creo y las nuevas generaciones yo creo que han cambiado un poco pero creo que en algunas oportunidades a lo largo de nuestra carrera lo vimos hay todavía muchos colegas a los que les falta humildad y hay personas que ejercen labores muy sencillas muy sencillas a las que les debemos muchísima gratitud las personas y yo las pienso muchísimo que entran muchas personas a una junta a una cosa y están sirviendo los tintos y están recogiendo y están aseando y están velando porque todo funcione les toca muy duro les toca trabajo físico intenso limpiando pisos escaleras cosas y pues merecen todo el respeto y toda la solidaridad y lamentablemente frecuentemente son maltratadas por otros entonces disfuncional o no no lo sé pero la frase encierra mucho el saber popular siempre encierra muchas cosas interesantes y no sé si Miguel Llampolo o algún otro quiera reaccionar esto yo no soy el dueño del saber acá deben haber tenido experiencias parecidas sí pues mire que coincidencialmente doctor esa mañana estábamos trabajando pues en esto del COVID que pues es lo de moda desafortunadamente y uno de los trabajos era con la doctora Cocunua que esta mañana temprano tuvo una entrevista en Blue Radio donde la pusieron con un profesor a preguntarle que qué le parecía a ella lo de las medidas de confinamiento temprano ¿no? pues porque un epidemiólogo inglés la cuestionaba en cuanto al tiempo del confinamiento él decía en este momento donde los casos comenzaron a subir y la mortalidad comenzó a aumentar deberíamos estar en confinamiento y ella en su voz reflejaba como como de ganas de decirle ¿sabe qué? usted no tiene ni idea no sabe nada ¿sí? pero muy decentemente le decía pues se le sentía en la voz que quería decirle algo más duro pero le decía no mire probablemente si no hubiésemos hecho pues tendríamos más muertos ¿no? pero yo creo que es un claro ejemplo de que a veces uno debe claro pues a veces uno quiere decir muchas cosas pero debe decir oiga tranquilo y es lo que usted decía del freno ¿sí? que a veces pone la corteza sobre todo el lóbulo frontal en muchos de nosotros pero pues obviamente yo creo que la foto de Barack Obama porque pues bueno yo ahora ando muy muy político y a veces uno quiere evitar caras pero a veces las caras salen o sea es muy difícil digamos hace poco cuando podíamos viajar fui a un evento en una ciudad en Valledupar y me tomaron una cara cuando alguien hizo un comentario yo decía es imposible evitar las caras o sea no hay como por mucho que usted no hable las caras o las fotografías o los videos es muy complejo pero bueno yo creo que ese sería un ejemplo doctor hay otra pregunta acá dice doctor Miguel Ayala igual doctor Miguel qué pena votarlo así en público pero igual ahí se lee público recordando el dato que nos dio en la charla anterior sobre que las personas son más felices sobre que las personas son más felices teniendo una relación de pareja y que sus estudios se han enfocado más en el amor cuáles serían sus pilares fundamentales para lograr una buena relación de pareja y o un matrimonio uy Miguel complejo no yo no soy experto yo soy experto en la neurobiología del amor y le puedo hablar de los neurotransmisores y de los dos que se activan en las diferentes etapas del amor pero el amor cortísimo hay tres etapas atracción amor pasional y amor perdurable y pues si vamos a hablar de amor perdurable en amor perdurable hay unas cosas muy hermosas de tolerancia de paciencia el amor perdurable porque pues el amor pasional que eso está la persona enamoradísima no piensa en los defectos del otro tienen un mundo de fantasía intensa actividad sexual una cantidad de cosas muy interesantes el tema es que esto se mantenga y no es fácil pero para hablar de amor perdurable tolerancia paciencia respeto mantener el amor no hablo de amor perdurable estoy hablando incluso de algunas personas que denominan esto heri amor personas que llevan 20 o más años de casados 30, 40 y se mantienen juntos por muchísimos años hay una frase bellísima porque es un amor desprovisto de sexualidad con muy poca sexualidad por medio y esta frase dice cuando veo tus piernas le dice un hombre a una mujer ya no siento nada pero cuando te duelen me duelen más a mí entonces cuando uno lee algo así que no tiene nada que ver con la neurociencia ni con las cosas que uno hace es una frase anónima pues sí sí es mucho lo que uno ve que puede haber de esto más allá de la tolerancia es un amor bellísimo y si vemos un poquito esa diapositiva en la que pongo como cinco líneas del impacto de las emociones y los sentimientos negativos y hablamos como la pérdida del ser querido y la desesperanza y la tristeza se acompañan frecuentemente de la aparición entre otras de enfermedades malignas tienen que ver con algo pues que eso sí ya tiene que ver con lo nuestro con una palabra extraordinariamente larga y compleja que es la neuropsicoinmunología que algunas personas le llevan aún más larga psico-neuro-inmuno-endocrinología y esas pérdidas sí pueden producir unas modificaciones tremendas en el cuerpo de la persona que la padece modificando todos sus mecanismos de defensa y de ahí la aparición del cáncer y la frase que uno siempre dice se fue y al añito se lo llevó no resistió y al añito se la llevó pero sí sí estoy completamente convencido que tolerancia perdón muchas cosas lindas hablando de esa misma etapa en que hablan de algo muy lindo que se llama la amistad intelectiva en la que sí hay amor se sigue considerando amor pero es un amor en que el encuentro está en compartir momentos de dialogar de ver una película de hacer una lectura juntos y que son son muy lindas esas parejas son absolutamente hermosas y pues lo que tiene muy poco de científico no soy experto experto como tal en el amor ni terapia de pareja sino en la neurobiología del amor también de las imágenes del cerebro de las personas en amor perdurable y en esa etapa por la que pregunta el doctor Ayala listo doctor igual yo creo que para responder al doctor Ayala yo creo que hay algo claro y como dice un filósofo costeño barranquillero yo creo que yo creo que el amor yo creo que el amor y el matrimonio etcétera quien lo vive es quien lo goza doctor Palacios ahí está está buenísima está buenísima bien fabuloso fabuloso doctor Palacios yo tengo una pregunta no veo más preguntas pero digamos que a veces yo creo que nos pasa y es que a veces nosotros recordamos personas una de sus diapositivas hablaba de por ejemplo perfumes o olores pero digamos que independiente de que uno haya vivido buenos o malos momentos de con una persona esos perfumes o olores le recuerdan a uno más los buenos momentos que los malos momentos o sea me refiero si usted siente un olor de un perfume por ejemplo de una persona usted recuerda cosas buenas absolutamente cosas malas la pregunta es ¿hay alguna explicación neurobiológica para eso desde el punto no sé ¿qué piensa usted? es interesantísimo porque tiene que ver directamente el otro término que se le dio inicialmente al sistema límbico fue rinen encéfalo y estaba directamente vinculado con el olor en los animales muchísimos mamíferos sin el olfato mueren sin el olfato mueren o sea no pueden captar por el aroma a sus presas ni pueden oler o percibir mejor las feromonas de la pareja en el momento de tener relaciones sexuales y pues sencillamente para que una especie sobreviva tiene que comer y tiene que ser capaz de reproducirse estudios hechos en raticas chiquiticas neonatos raticas neonatos les cortan el bulbo olfatorio y no son capaces de identificar y buscar el pezón de la mamá para lactar y se mueren entonces el olfato que los seres humanos lo hemos venido disminuyendo 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 una fuerza grandísima estás hablando del caribe hablaste de un filósofo barranquillero costeño pues gabriel garcía márquez tiene un escrito precioso y cortísimo que les recomiendo a todos que lo lean y se llama el olor de la guayaba madura y habla de la nostalgia de cuando uno está fuera de su país y le huele a guayaba madura dicho de otra manera ya en términos más cachacos bogotanos le huele a un bocadillo de guayaba dice un olor y si a uno se los mandan de regalo no 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 pues eso es una cosa que no tiene nombre pero percibirlo es maravilloso y como uno tiene su alma de niño y todos tenemos alma de niño y sé que hay un símbolo para levantar la mano y con esta terminamos pero ¿quiénes de ustedes han visto la película que se llama Ratatouille? se levanta la mano y ya Paul los cuenta Ratatouille es una película de Disney Pixar cuenta la historia de un ratón cocinero Gina Paola dos participantes levantando la mano háganse un cineforo tres cuatro eso va super super háganse un cineforo sobre Ratatouille y el olor de la guayaba madura pero Ratatouille es un ratón cocinero es una historia preciosa en París y este ratón cocinero termina ayudando a un hombre que tiene muchísimos problemas que es un chef de poca monta pero el ratón cocina también que se vuelven amigos y el gran secreto de ese cocinero es que Ratatouille es el que cocina y el restaurante en el cual están pues el cocinero y Ratatouille y Ratatouille es un plato francés de vegetales muy aromático con aceite de oliva muy particular llega el crítico más violento de restaurantes y todo el mundo entra en pánico de que ese señor llegó y el crítico se sienta y pide una Ratatouille entonces el cocinero aterrorizado le pone el trabajo al ratón el ratón prepara una Ratatouille maravillosa y se la llevan al plato al súper crítico terrible y maloso pues este crítico y esa imagen para nosotros como neurólogos es fabulosa revive sus momentos de infancia en el momento que lo huele y lo pone en su boca revive los momentos de infancia cuando su mamá le llevaba Ratatouille se le llenan los ojos de lágrimas y le pone la máxima calificación al restaurante y al chef yo creo que el olfato sigue teniendo una importancia maravillosa hablando de saber popular esa linda canción que se llama un olor a tabaco y café me recuerda el olor de tus besos un olor a tabaco y café es una canción bellísima quien me recuerda el nombre del grupo porque a mi se me olvidó tabaco y chanel tabaco y chanel es la canción el olor a tabaco vacilos 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 que ya no que ya no están como grupo pero si ustedes ven eso del aroma que tiene que ver con los sentidos químicos y la fuerza tan grande que tiene para nosotros es grandísima porque recordarlo mejor solo diré que maravillosamente la naturaleza nos hizo así vamos a recordar aromas lindos para el resto de la vida perfumes que no olvidaremos guayabas maduras en otras culturas Ratatouille en la nuestra tantos aromas y cosas ricas terminaré diciendo que de niño disfrutaba tremendamente cuando de Bogotá íbamos por tierra hace el mundo va a bajar hasta el río Magdalena por Girardot pero ese cambio que tenemos y que por supuesto cuando vienen profesores y uno los invita y logra hacer algún viaje por tierra y empieza uno a ver cómo cambia la vegetación obviamente hay que quitar el aire acondicionado y bajar los vidrios del carro y sentir eso que uno llama el olor a tierra caliente es algo que no tiene nombre el olor de un buen café en la mañana con las personas que disfrutan del vino la historia se puede ir ad infinitum con todo lo lindo que nos proporciona el olfato pero estaba gozando de su tiempo nuevamente muchísimas gracias feliz otra vez con ustedes bueno doctor muchas gracias realmente muy muy buena la charla realmente fascinante definitivamente cuando uno está feliz el tiempo pasa rapidísimo la percepción del tiempo cambia completamente y pues si realmente llevamos hora y 40 minutos pero parece que llevamos 5 minutos realmente muy muy interesante esperamos poder seguir contando con estas espectaculares charlas que nos la necesitamos todos realmente muchas muchas gracias cuando quieran vuelvo a decirles que San José es mi casa que me formé como se formaron en julio en julio yo creo en julio vale buscamos el momento conmigo cuenten siempre pues que Eduardo ha sido nuestro faro y guía tantos años y nos ha abierto los ojos a disfrutarte tantas cosas incluidos estos temas entonces son mis amigos San José sigue siendo mi casa cuando quieran todas las veces que quieran estaré con ustedes y ojalá el año entrante pueda volver nos vemos allá un día y nos tomamos un café pero por ahora lo haremos por Zoom abrazo grande un abrazo feliz semana gracias a todos un abrazo a todos muchas gracias gracias al personal técnico que nos ayudó hizo esto posible y a la fútula 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 chau chau